Un caso único en el fútbol mundial Con su estilo vence menos pero gana más Sus colores no son los del dinero Son los del orgullo de un pueblo entero Noche, focos y sudor Olor a hierba mojada Casta, himnos, afición Están todos en la grada Internada, centro, gol Las gargantas desgarradas Y tiro final al hirón Top en tu una cara Atleti 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 Atleti